Este domingo 3 de noviembre juega la categoría pollitos entre las 8 y las 11 de la mañana y la categoría lecheritos lo hará mediante tres partidos entre las 8 y las 10 de la mañana la categoría fútbol 8 tres partidos entre las 9 y las 11 estas categorías jugarán en tres de las canchas sintéticas del mega parque de colfernández en la cancha de la trampa lo hará la categoría dientes de leche proceso desde las 9 y hasta las 11 de la mañana el sábado se jugarán siete partidos de la categoría baby proceso en el estadio hermide espadilla entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde y el domingo en la cancha de la primavera entre las 8 de la mañana y las 3 y 30 de la tarde